Quiero darte muchas gracias Padre Santo Por haberme dado todo en esta vida Quiero darte muchas gracias Padre Eterno Por las cosas que me tienes prometidas Yo conozco de tu amor que es infinito Y no puedo comprenderlo todavía Que dejando tu corona te humillaras Y pagaras en la cruz por darme vida Toda la gloria yo quiero darte Y seré tu siervo aquí constante Hasta ese día que por tu gracia Quiera llevarme junto a ti Toda la gloria yo quiero darte Y seré tu siervo aquí constante Hasta ese día que por tu gracia Quiera llevarme junto a ti Yo conozco de tu amor que es infinito Y no puedo comprenderlo todavía Que dejando tu corona te humillaras Y pagaras en la cruz por darme vida Toda la gloria yo quiero darte Y seré tu siervo aquí constante Y seré tu siervo aquí constante Hasta ese día que por tu gracia Quiera llevarme junto a ti Toda la gloria yo quiero darte Y seré tu siervo aquí constante Hasta ese día que por tu gracia Quiera llevarme junto a ti Porque cuando teרתo Y seré tu siervo aquíAdd un dulce De una gran cantante Quiera llevarme junto a ti Gracias por ver el video.